Hola amigos, te lo cuento ya. Bueno, estamos acá recomendándole a todas esas personas que creemos que pueden ser una excelente opción para las votaciones del mes de octubre. Una de esas es Hugo Luis Urruchurto. Muy buenos días. Buenos días y un saludo para todos y un saludo para ti especialmente. Bueno, me gustaría que le contaras a todos. Bueno, mucha gente te conoce, pero también hay personas que no. Entonces les quiero que les cuentes a todas esas personas quién es Hugo Luis Urruchurto. Bueno, Hugo Luis Urruchurto es un locutor y periodista, actor, que tengo más de casi 40 años en la radio porque soy una persona que comencé muy joven en este trabajo, que soy una persona que trabajo mucho por la comunidad, que quiero ayudar a las personas en condición de discapacidad y que quiero llegar al consejo con una hoja de vida limpia y salir con una hoja de vida limpia. Porque lo que quiero es trabajar por la comunidad. Entonces la campaña nuestra es totalmente diferente. Es una campaña cara a cara con la gente, presentándole proyectos a la gente para que la gente sepa que a través de mí van a presentarse proyectos que van a ayudar a la comunidad en diferentes maneras. Bueno, uno de esos proyectos sabemos que la persona con discapacidad y el deporte. Sí, la persona en condición de discapacidad, yo pienso que tenemos que velar por ellos. Son personas olvidadas por la sociedad. Entonces nadie piensa por ellos, no hay nadie que proponga nada a favor de ellos. Yo sí quiero porque yo conozco el tema de la discapacidad porque yo tengo un hijo con autismo. Entonces yo sé lo que es esta situación. Entonces queremos apoyar con proyectos a estos jovencitos y a estas madres cabeza de hogar y a madres cuidadoras de niños con alguna discapacidad. Esos son proyectos que llevamos para que la alcaldía tenga más presente estos grupos familiares. Y también el deporte porque creemos que la bandera del deporte, masificar el deporte en el sur de Barranquilla, va a hacer que los niños que están viendo el mensaje de ver la gente fumando marihuana, de ver el uno que es pandillero, de ver el otro que es atracador. Eso es lo que están viendo los niños del sur. No ven otro ejemplo. Entonces vamos a llevarles el deporte hacia los barrios para que a través del deporte podamos quitar el ocio de los jóvenes, para que los jóvenes que están ociosos haciendo cosas se vinculen más al tema deportivo. El tema deportivo va a servir mucho. Las escuelas de formación deportiva hay que llevarlas a los barrios de la ciudad. Bueno, y ahora por último, ¿qué necesitamos saber para votar por Hugo Luis Orruchurto al Consejo de Barranquilla? Hugo Luis Orruchurto va por el partido de la U y nosotros tenemos el número 10. Es el número que siempre hemos tenido en nuestra campaña. El número 10, partido de la U, para que Barranquilla tenga un concejal diferente y nuestro lema es ¡Pasa la bola con Hugo Luis! Bueno amigos, ya saben, ¡Pasa la bola con Hugo Luis Orruchurto al Consejo de Barranquilla! Les habló Janet Ferreira para Te lo Cuento Ya. Gracias por ver el video.